6 cajas de madera por un valor de 725.000 dólares. 160 piezas de marfil con un peso de prácticamente media tonelada fueron encontradas en el aeropuerto de Bangkok en un jet procedente de Kenia durante una búsqueda aleatoria. El país africano es un centro de contrabando de marfil, según Tawal Rodjit, director de aduana del aeropuerto más importante de Bangkok. Los artículos han sido clasificados como bienes a declarar como artesanías. El marfil se dirigía a una empresa fantasma tailandesa y sería convertido en accesorios según la creencia de las autoridades. La policía ha puesto en marcha una investigación en la medida que se presume que hubo una violación de las leyes internacionales sobre el tráfico de especies en peligro.